Una de las actividades que más me gusta es estar con las organizaciones sociales. Si bien nosotros como Ministerio ya hace tres años tenemos personas trabajando aquí en el territorio, en Rivera y en Artigas, en Salto, en Paisandú y en Soriano y en Río Negro, muchos de los planteos tienen que ver con algunas obras que nosotros estamos desarrollando, la obra en el Parque Internacional, en la Plaza Internacional, la obra en el Valle del Lunarejo de un centro de bienvenida y ese trabajo conjunto que está haciendo Mazoller, Minas de Corrales y Valle del Lunarejo. Yo mañana voy a estar visitando el valle y la posada y toda la oferta turística interesantísima que hay ahora ahí y también recibimos el planteo del señor Intendente de poder construir algún conglomerado turístico que tenga capacidad de gestión con una mirada estratégica porque más allá de la coyuntura, yo se lo dije, esa es la visión del Ministerio, más allá de la coyuntura Brasil es estratégico para el desarrollo de Uruguay y bueno, por supuesto, en ese contexto la definición del Aeropuerto Internacional también es una decisión que para el Poder Ejecutivo es prioridad y que tenemos que poner manos a la obra para concretarlo. Con respecto a este centro de visitantes que se está construyendo en el Parque Internacional, el Ministerio Público de Brasil comenzó a investigar a raíz de una denuncia, ¿ha habido alguna reacción por parte del Ministerio de Turismo con respecto a eso? Bueno, obviamente con la seriedad del caso lo hemos venido siguiendo día a día con las personas que nosotros tenemos aquí. Nosotros cuando llegamos a Rivera escuchamos mucho los planteos que ya había y ese era un planteo, cómo le damos mayor información y lo recibimos con mayor calidad de servicios a los miles que vienen a hacer turismo de compras. Más allá de este momento, recibimos en su momento un conjunto enorme de brasileros que se quedaban con poca oferta, ese fue el objetivo. Nosotros cumplimos todos los pasos desde el lado de Uruguay, nuestra Cancillería, la propia Intendencia con la que venimos trabajando, el lado brasilero parecía que no había cumplido con la audiencia pública que ya se cumplió la semana pasada, en lo personal creo que es un tema superado porque va a ser muy cuidadoso, va a estar integrado y le va a dar calidad al lugar. Gracias.